en esta vida como está la gente de muchas noches gracias a la gente me saluda y todo por hoy bien bien vamos a hacerle la pregunta pero como siempre allá en edición cualquiera de los siete editores que número 5 póngame ahí instagram arroba 10 cash pma que el número 4 no se me enoje que número 7 tampoco con calma la pregunta es quién es el culpable de que en este año escolar se quedaron más de 1500 el año pasado lo que está pasando le siguiendo un carro de una profesora y le dieron salsa para que te rega de paga de dios viga eduardo suele el año escolar terminó con 1200 estudiantes para casados más que el año pasado quien cree que es el culpable gobierno lo siento parela está fallando mucha plata regalada la tecnología no aprenden bien que va entonces si no tienen internet o cualquier cosa de la tecnología de ahora quedándose no pone su parte ahora mismo le están mucha facilidad demasiada facilidad el estudiante que se fuerza que se quede tu regalito correcto tú mismo lo he hecho barbaridad y hay dos factores a ver la poca calidad profesional de los educadores el desinterés de muchos muchachos no quiero dar clases para no hacer examen de los maestros que nosotros tuvimos eran verdaderos apóstoles de la enseñanza si definitivo los profesores tienen como que volver a educarse es verdad claro entonces tenemos que hacer nuestra parte pero ellos tampoco muestran interés nosotros somos ellos y nosotros cuanta materia te quedaste en ninguna si me gradué papa eso pelado eso también se graduaron felicidades los nuevos profesionales de panamá de qué escuela de qué escuela de qué escuela de la República de Haití ahí jajaja jajaja